La victoria de San Carlos De acuerdo cada uno y comenzamos a comunicarnos que no ha pasado absolutamente nada y a jugar duro, que eso es una pérdida, simplemente una pérdida Juan, un partido decisivo, el quinto, ¿en qué trabajarán ustedes para tratar de ganar este partido? En la defensa, eso en el turno entero es lo que nos tiene aquí, a donde estamos, gracias a la defensa A mí hay que respetarme, fue una de las frases que dijiste en una de esas jugadas claves en este partido Cuéntanos tu actitud guerrera, así como tu apellido, para este último partido Solamente le pedimos al señor que nos concedan una victoria más y la conseguimos, ahora vamos a ver el domingo que Dios nos trae en el camino Juan, viven muchos fanáticos que te apoyan aquí en el estadio, al equipo del Millón y a ti también ¿Qué tú le puedes decir a ellos para que no pase lo que pasó en el día de hoy? Tantas botellas, tantos vasos como ha pasado anteriormente Para que no vuelva a pasar eso en el quinto partido, que es un partido decisivo para ustedes y también para el equipo de San Carlos Que sigan viniendo y ellos, los fanáticos que apoyan al conjunto, ninguno son de esa forma, que vienen tirando muchas cosas Los fanáticos de nosotros son simplemente muy disciplinados Bien, muchísimas gracias Juan por estar con nosotros y suerte en este decisivo partido Ok, igual, muchas gracias Ahí tuvieron las palabras de Juan Guerrero, el MVP de la serie regular y jugador importante en la victoria de Millón Jire ¡Gracias!